Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy os quiero enseñar una bonita cocina con una mezcla que es un éxito seguro, blanco y negro. Veremos una encimera en Decton y veremos una mesa, una barra, casi no sé ni cómo definirla. Prefiero que te quedes conmigo y la descubramos juntos. No puedo ocultar que soy un auténtico fan de las cocinas blancas, por eso hoy voy a disfrutar muchísimo enseñándoos este proyecto. Quería empezar por esta esquinita porque el blanco es muy bonito pero si le das un toque madera yo creo que lo conviertes en una pieza de diseño. Fíjate cómo se pueden aprovechar en esta esquina con una balda en 4 centímetros para tener todos tus frascos. Y estas cocinas integradas hemos visto el herraje plegable en muchos vídeos. Qué cómodo es porque lo levantas, puedes transitar por toda la cocina y nunca te golpearás con él. En este tipo de muebles con tanta capacidad es muy importante colocar un refuerzo en el centro para que sujete todo el peso de las baldas. Cómo se abren, que muchas veces me lo ponéis en los comentarios. Este es el perfil que permite que tus manos entren por la parte de abajo y puedas elevar el mueble. Lo intentamos cerrar siempre por el tirador interior, así conseguimos no manchar el mueble. Y aquí, fíjate qué cómodo, la campana oculta 100%. Vamos a abrir el mueble y vamos a verlo con detenimiento porque es muy importante cuando elijas tu campana elegir un modelo con mucha aspiración pero que también te permita tener un espacio interior aprovechable. Como vemos este modelo de Helica, el modelo Boxing Plus, nos deja un espacio completo. Importantísimo, tapar el mástil. No se puede ver el tubo de la campana saliendo. Y todavía queda un pequeño rinconcito de 15 centímetros para esos frascos y esos botes de más uso en todos los días. Cuando cerramos el mueble, nuestra campana queda desaparecida. Quería enseñaros esta zona de torres. Fíjate, frigorífico, dos metros de alto. Como no trae el asa exterior, trae uñero, trae tirador, deben de quedar las puertas fuera. También quedan fuera cuando trae tirador, pero en este caso, obligado. Zona del altillo. No es un gran mueble, más o menos quedan unos 24 centímetros, pero siempre encontrarás algo que guardar, estoy seguro. Y esta torre, la vemos aquí, no lleva ni un solo tirador. ¿Cómo se activan estas puertas? Fíjate, aquí abajo tocas con el pie y es un cajón con expulsión. Oye, está cargado, puede con peso, pero para esas pequeñas cositas tienes también un cajón interior más pequeño. Tendrás un espacio perfecto para guardar todo tu homenaje. Zona de horno y microondas, las alturas convencionales, que lo hemos visto en un montón de vídeos. Y la parte de arriba, ¿cómo la abrimos? También con pulsador. Solamente tocar, la puerta se desliza completamente. Y a la hora de cerrar, siempre, si se puede, por el pulsador. Mucho más cómodo. Antes os enseñaba este mueble de campana. Te dejo aquí arriba el enlace para que lo puedas ver igual, pero con apertura lateral. Y algo que hacemos siempre o muchas veces cuando terminamos las cocinas, es cerrar toda la parte superior al techo. Lo cerramos una vez instalados los muebles, se pinta y queda cerrado y hermético. Quería enseñaros este módulo bajo placa en 90 centímetros. En el cajón superior y en el centro, nuestro cubertero. Bien organizados todos nuestros cubiertos. Bandejas de mayor tamaño para los artículos de cocina que no entrarían en un cubertero. Y qué difícil es tener siempre las ollas, las sartenes y las tapas bien organizadas. Fíjate en estas gavetas con laterales y con divisiones horizontales. Qué cómodo es poderlo hacerlo en dos tramos, mucho más útil. Por cierto, ¿quieres ver fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos? Visita nuestra página web www.cocinastjr.com En lavavajillas preferíamos que estuviera integrado. Así comunicamos todo el color de la cocina. Y voy a abrirlo porque así aprovecho para enseñaros el Gola. El Gola es este tirador que nos permite abrir todos los módulos bajos de esta cocina. Y aquí, en esta parte, y aprovechando las columnas de construcción, se decidió ganar un espacio extra a la cocina. Y más que a la cocina, a la encimera. Porque con esta parte superior podemos tener los pequeños electrodomésticos bien organizados. Y ahora te voy a enseñar el señor mueble fregadero. Carro extraíble, mucho más cómodo. Nunca tendrás que agacharte a coger los artículos de atrás. Dos cubos de basura que los puedes utilizar para reciclar o para basura. Un espacio para los productos de limpieza. Y un pequeño cajón para aquellas cosas más pequeñas que no te entren en la parte inferior. Y ahora te voy a enseñar el roll-up, el escurreplatos moderno. Lo puedes colocar sobre la encimera o lo puedes colocar sobre el propio fregadero. Así pingará abajo y tendrás un espacio extra para secar tus ollas y tus platos. Por cierto, suscríbete, te dejo aquí abajo, pincha en el botón y estarás enterado de todos nuestros vídeos. Esto es Decton. Son encimeras súper resistentes. Soportan el calor y soportan poder cortar sobre ellas. Y este es el modelo Kelly. Y aquí, ¿por qué se ve tan iluminado? Fíjate, nuestro LED viene en la parte de adelante e integrado en el mueble. Por eso baña toda la encimera. Y si en tu cocina te has quedado sin enchufes, tranquilo. Podemos colocar estas dos tomas de corriente en la parte baja de los módulos altos. Hemos visto una parte de la cocina, pero mirad qué espacio más bonito se creó en el frente. Con un despensero en 60 centímetros de ancho y en sus seis baldas. Y aunque tenga fondo reducido, no quiere decir que haya un buen espacio para todos los productos de comida. Arriba, un mueble abatible en 120 centímetros con el sistema de freno con pausa. Donde abres la puerta se queda parada y simplemente empujándola se cierra solo. También nos sirve para dar una iluminación extra a nuestra cocina. Y esta pizarra, detallazo de nuestros clientes. Tomad buena nota. Y esta es la mesa barra que todavía no sé muy bien lo que es. Yo creo que es una mesa porque le hemos instalado dos patas en la parte de adelante. Atrás va fijada la pared. ¿Por qué? Porque no daba lugar en la cocina para moverla. Por eso se decidió dejar fija en este espacio. Si crees que hay algún punto en el vídeo que no he explicado bien, ponmelo aquí abajo en los comentarios. Estaré encantado de responderte. A mí me ha apasionado enseñarte esta cocina con esta mezcla de color blanco, con las encimeras en Decton y con este espacio tan bonito. Soy Daniel Colino y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!